Hoy en tu bar te vengo a homenajear Sabes, mejor voy a contarles un poco como sos Mientras disfrutas la fiesta, escucha esta canción Si te vas, todo en quilombado dejas Sabes que sos despelotado por vocación Si buscas algo en su ropa, uy, te traga el cajón Jugas, güey, todo el día Basket, Mario, FIFA Que ordenes un sufrimiento Que mejor ni les cuento Si estudias, solo cinco minutos tardas Pero, si entrenas, toda la tarde te quedas Te comprometiste, tu bar hiciste La gente está toda, tu fiesta es ahora Baila, come y reíte, siempre estoy con vos Hoy en este día Te deseo alegría Que disfrutes a pleno Porque esto es solo el comienzo Te grandizo en el episodio Que disfrutes a pleno Gracias.